Más fuerte hombre, un poco más y la hace giratoria Vas caminando con una cerveza y de repente alguien te choca Y hace que la cerveza... Ese último tirar ha sido un poco voluntario Y yo te pregunto, ¿por qué se derramó la cerveza? Por la gravedad, llámame loco Lady Newton, acción y reacción Y tú dices porque alguien me chocó También, también Falso ¿Qué me ha llamado? Derramaste cerveza porque eso es lo que había en el envase Claro Si hubiera habido Coca-Cola, estarías derramando Coca-Cola Ahí empecé a pensar, no puede ser tan lógico y evidente Como cuando preguntas a tu pareja ¿Qué te parece que vaya con mis amigos? Dice, vale, sin problema Es una respuesta trampa o una pregunta sencilla O tenía que haber dicho la opción C Vale, ya es tarde Voy a actuar con normalidad Sí Derramas aquello que llevas dentro ¿Cómo? Ahora imagínate que vas por la calle con tu amigo Hay que tener amigos, pues Alguien nos da un codazo a los dos Guau, se monta una Él responde con una sonrisa Vale, no hay ir con amigos gilipolles Y tú respondes con furia, ¿por qué? Pues porque me ha tirado la Coca-Cola O cerveza Porque al igual que con la cerveza Eso, cerveza Solo sacarás lo que lleves dentro Oye ¿Quieres que nos juntemos y choquemos Para sacar lo que llevamos dentro? Pero tú eres subnormal ¿Por qué me mandas estas mierdas a mí, tío? Pues mira, pensándolo ahora Igual sí que soy un po...